Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Para citar corporaciones, instituciones o fundaciones como autores, solo es abreviar el nombre completo de la institución o un acrónimo apropiado cuando la abreviatura sea bien conocida, por ejemplo, una universidad famosa o una institución como la ONU. Cuando se trate de una organización que no sea conocida, se debe escribir el nombre completo en la primera cita e insertar la abreviatura entre paréntesis o corchetes después del nombre completo. En las siguientes citas, entonces, ya se puede utilizar la abreviatura. Ahora hablaremos de la cantidad de autores en una cita. De acuerdo con el número de autores de la obra, será diferente la manera de escribir la cita. En trabajos de dos autores, se citarán siempre los apellidos de ambos autores. A partir de tres autores, se usará el formato et al., por ejemplo, Cultura Participativa, Jepis et al. 2009. Si la cita abreviada coincidiera con otra, se usarán los apellidos necesarios para diferenciar ambas citas. Cuando aparezcan dos o más autores con el mismo apellido, se deben incluir las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, aunque el año de publicación difiera. Para citar textos del mismo autor y el mismo año. Muchas veces citamos un autor más de una vez dentro de nuestro documento o dentro de nuestro trabajo. Y muchas veces el autor ha publicado libros en el mismo año. En estos casos, conocidos como referencias gemelas, se utilizan letras para distinguir las obras. Se agregan letras minúsculas después del año, por ejemplo, 2019-A, 2019-B, etc. Y las referencias se ordenan alfabéticamente por título para determinar cuál obra será considerada la A y cuál obra será considerada la B. La expresión del latín en al, que significa y otros, debe ser utilizada en algunas circunstancias en normas APA. Esta expresión es utilizada para que no tengamos que escribir ni leer una extensa lista de autores en un trabajo académico por diversas veces. En la séptima edición de APA, debemos utilizar la expresión et al desde tres autores. O sea, a partir de tres autores. Las obras de un mismo autor sin fecha conocida. Para las referencias que están en la prensa o que no tienen fecha conocida, indicada por la abreviatura SF, que significa sin fecha, debemos utilizar la misma lógica. Las citas secundarias. Recuerden que es preferible siempre citar los originales. O sea, los artículos o trabajos originales. Pero a veces no podemos acceder a ellos porque tienen un precio que no tenemos disponible, porque solo están disponibles en un idioma extranjero, etc. En ese caso, nosotros recudimos a fuentes secundarias. O sea, a fuentes que han citado esos artículos. Cuando ocurre esto, siga estas instrucciones cuando cite una fuente secundaria. En la lista de referencias, proporcione una entrada para cada secundaria que utilicione. En el texto, identifique la fuente primaria y escriba como se citó en, y apunte la fuente secundaria. Si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, incluyalo también en la cita del texto. Citando comunicaciones personales. Las comunicaciones personales son las cartas privadas, comunicaciones electrónicas, como los mensajes de SMS, o los e-mail, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, etc. Como estos datos no son recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en las listas de referencias. Cite las comunicaciones personales solo en el texto. Proporcione las iniciales, así como el apellido del comunicador, y proporcione una fecha lo más exacta posible. Recuerden que las fuentes de información, cuando se trabajan dentro de nuestro texto, tienen dos partes. Una es la cita, que va dentro del texto que estamos escribiendo, y otra es la referencia o lista de referencias que se encuentra al final del documento. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.